Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver el reward de Lee Sin Recordad que Riot Games anunció un reward para Lee Sin, pues bien, en este vídeo vamos a ver cómo han quedado sus habilidades Cómo han quedado sus skins, que esto es muy importante, y demás, puede ser un vídeo extenso Pero es que quiero también que lo disfrutemos juntos, porque jolín, siempre vamos a ir al trote, trote, trote Y jolín, de vez en cuando, pues me gusta explayarme, porque además, considero que Riot Games se ha hecho con Lee Sin Pues un muy buen trabajo, y cuando las cosas salen bien, pues, este tipo de cosas, pues, me gusta disfrutarlo, ¿vale? De hecho, lo tenemos aquí, obviamente nos vamos a saltar muchísimo texto, en el que aquí nos encontramos, por ejemplo El Lee Sin básico, el Lee Sin puño divino, y el Lee Sin Muay Thai, es decir, que así se verían in-game De hecho, fijaos cómo se verían también un poquito, lo podemos ver aquí un poquito mejor Los rostros de las skins de Lee Sin, más bien la cara y demás, que está súper guapo De hecho, atentos en el vídeo, porque la Nightbringer la vamos a ver ahora, y es que es una completa locura También tenemos, fijaos, Pool Party, es decir, fiesta en la piscina Fijaos cómo ha cambiado, cómo se ve el modelo in-game, está chulísimo Creo que ha quedado muy guay Aquí tendríamos pruebas iniciales de cómo sería el Lee Sin acólito Pero fijaos cómo ha quedado finalmente, es decir, básicamente han dicho Oye, vamos a... han cogido algunas y han tenido como una continuidad para no cambiar muchísimo las skins Y en otras, de hecho, las han literalmente reworkado totalmente, o sea, porque ya me diréis que se parece a la actual Ni de jajas, de hecho, fijaos cuáles eran los conceptos primeros y fijaos en lo que ha acabado Una esquinaza de tres narices, o sea, está muy, muy brutal También tenemos, por ejemplo, la de Lee Sin tradicional, que es un aspecto que es antiguo, ¿no? Dice que han decidido conservar su estilo y paleta de colores a nivel general Es decir, que de hecho, fijaos, ha cambiado, pero no es tanto Es decir, está muy guapa, pero tampoco es una completa locura De hecho, no sé si os estáis fijando en algo importante en este... en este rework Y es que la coleta es mucho más grande, es mucho más larga Suene un poquito raro, ¿no? De hecho, aquí Riot nos lo dice, ¿no? Y fijaos cómo han hecho, de hecho, en estas skins ha desaparecido, ¿vale? Teníamos Lee Sin puño divino También tenemos Lee Sin puño del dragón Y Lee Sin boxeador Es decir, así se ven estas tres skins para el bono de Lee Sin Que, ostras, están muy guapas, la verdad La de boxeador me parece una locura Y obviamente, pues, la de puño de dragón es que es God O sea, si ya era God con el Lee Sin nor antiguo Pues, ¿cómo no va a ser God con el Lee Sin nuevo? O sea, es una completa locura También tenemos aquí un poquito lo que vienen siendo los artes en 3D Para que veáis que estamos intentando, pues, ir lo más rápido posible Fijaos cómo ha cambiado Ha cambiado una locura Este es el antiguo Y aquí se vería el nuevo Ha cambiado muchísimo Tanto el ensanche Cómo se ve el campeón La pose que tiene Todo en general ha cambiado una barbaridad Y, como digo, pues, cuando Rayo te hace las cosas bien Pues hay también que decirlo, ¿no? Aquí, de hecho, tenemos partes de la risa Que aquí parece, pues, un poquito retromonguer Y aquí, pues, la verdad es que, bueno Se ve también un poquito raro Pero, obviamente, mucho menos raro de lo que era aquí Es que, fijaos Aquí era un modelo, pues, muy antiguo Pues que al final de Lee Sin Pues tiene cosas ya muy anticuadas, ¿no? Fijaos aquí los modelos También en este caso De skins Brutalmente OPs Como son la del puño del dragón Y la de La de La de Esto La de Los aspectos argentarios, claro La de la Storm Rathor Que era como Storm Dragon, ¿no? Tormenta de dragón O lo que sea La de puño divino Fijaos cómo se ven Los modelos ya actualizados Están muy 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 Gigamente God O sea Es que no tienen ningún tipo de sentido Están extremadamente God, ¿no? Dice No necesitan alterarlo Y sin embargo Veréis que ahora lleva Una preciosa coleta, ¿vale? Básicamente Está muy God A mí, personalmente Me fascina Aquí, básicamente Hablan de cositas de Lee Sin Que se ha visto un poquito En bolas Pero para que veamos un poquito Cómo viene siendo O cómo se vería El Lee Sin Sin más Fijaos con el Muay Thai Y demás Está muy chulo Siendo sinceros Fijaos Cómo se vería Sin la banda Y demás Me parece muy Muy guapo Y ahora nos vamos a ir Con lo que para mí Es literalmente Skin Gigamente God Y nos vamos A la de skin De Dark Ringer Creo que es No, Nightbringer Básicamente dice Cuando el ojo Tiene Lee Sin Dice Realdo del Caos de Prestigio Vimos la oportunidad perfecta Para añadir algo divertido Y si el ojo se moviese Dice Tiene un ojo descomunal En el pecho Así que sería una pena Si se mantuviese Quieto Y de hecho Fijaos Cómo se ve Cómo se ve Es decir La skin in game Es una barbaridad Siendo sinceros Si yo jugase Lee Sin Esta skin Sería para comprármela Pero vamos Del Tiri 100% O sea Y encima le mete Movimiento Al ojo del pecho O sea Es que es una Completa locura Creo que han hecho Un reward Muy Muy potente Creo que les ha quedado Muy muy bien Como digo Fijaos en el tema De la coleta Que es ahora Super grande Muchísimo movimiento Como estamos viendo Y queda genial Vamos a irnos ahora Con lo que todo el mundo Quiere ver El tema de las habilidades Así pega Lee Sin Este sería el antiguo Y este sería el nuevo También obviamente Pues así se ve In game Estos serían los ataques básicos Fijaos que son Pues tiene como más calidad En el movimiento En este fijaos que Hace como el Plup 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 Y no se nota tanto La pierna Y aquí pues obviamente Este si se ve Muchos detalles Como le enchufa Dos patadas El puño Y demás Aquí vamos a ver Como se lanzaría Con la Q Fijaos los efectos Obviamente La Q del antiguo Que es este Muy sencilla Y demás Aquí ya le vemos Como una especie De estela Como que va dejando Una especie De estelita Más Que se ve mucho Más clara Azulita Se ve mucho Más bonito La verdad Aquí tendríamos La E Que como ya sabemos Pues la E del Shimp Os pegaba así Pumba Aquí de hecho Incluso ahora Rompe el suelo Un efecto Que está bastante chulete Además de que nos puede ayudar También un poquito Para controlar El tema de los rangos Se ve mucho Mucho Mejor Aquí tenemos Por ejemplo El tema De la claridad Que es una de las cosas Que Rito Ha dicho Que quería cambiar Además de Por ejemplo Cambios en los movimientos Fijaos que ahora Es mucho más fluido No se mueve tanto Como se movía antes Que fijaos Cuando se ponía a bailar Se mueve muchísimo Pasa de aquí Aquí Y aquí Ahora fijaos Que se queda todo el rato En el mismo sitio Sigue haciendo las poses Pero obviamente Pues cambia un montón Dice De la animación De El Shimp Al permanecer inactivo Ahora con más estilo Por unidad cuadrada ¿Vale? Dice Aspectos con estilo Como digo Pues los de Nightbringer Fijaos como se ve In game Como se pone el pavo Ahí A bailar Es que me parece una locura Os lo juro Me parece una skin Extremadamente god Creo que se ve muy bien Mucho Se le ve Se le nota muchísimo El tema de la coleta Del pelo Que creo que ha quedado Muy guay No se resaltan Las cosas Típicas ¿No? O de como se deberían De ver en Lee Sin ¿No? Dice Además de la coleta Pensamos que no vendría mal Un ajuste en las animaciones Para algunos de sus aspectos Dice En cierto caso Hemos añadido Alguno que otro guiño Para llevar un paso más allá La fantasía de las skins ¿Vale? Luego dice Pues básicamente Tira cocos ¿No? O los manchukus ¿De acuerdo? De la skin Del puño del dragón Creo que era O algo así Fijaos ¿No? Es decir Que le han metido cariño En este caso Fijaos como dispara el coco ¿De acuerdo? En vez de pegar como la patada Tira el coco con la mano En esta skin De la pool party Y aquí pues Está con lo del Con lo que utilizan los ninjas Esto No se Pero está muy guapo ¿No? Creo que las Creo que ese tipo de cosas Al final Son las que todo el mundo Tiene en cuenta ¿No? Y que todo el mundo Esperamos siempre De Riot Games ¿No? Aquí volvemos a ver Un poquito más los efectos Como se vería el antiguo Y como se ve el nuevo Fijaos Mucho más marcado Cuando impactas La Q se ve mucho más fluida Se ve muchísimo mejor Con una claridad Y obviamente Pues la pose en sí De como se ve el Lee Sin En in-game Pues es una completa locura O sea Le han eliminado mucho Y se ve mucho mejor Aquí veríamos la W La antigua Y fijaos ahora esta Si que es cierto Que no se ven como los pergaminos Y tal Pero me gusta mucho más la actual O sea Se le ve como mucho más cúpula Como mucho más Da sensación de escudo A mi parecer Creo que está muchísimo Porque esta está como muy carga De cosas Creo que de hecho Lo decían por aquí Dice Antiguo escudo de Lee Sin Recargaba mucho la imagen Al tener volando A su alrededor Lo dicho Se ve mucho más limpio Creo que se ve mucho más claro Fijaos aquí también Como sería con el tema Del puño De acuerdo De la de boxeador Que no lanza Pasa como la del coquito No lanza el puño Sino Perdón La pierna Sino que Bumba El puño Y se tira adelante O sea Son cosas muy chulacas Fijaos como sería esta La que era del fútbol Creo no La del Lee Sin Pichichi De acuerdo Fijaos que se ve incluso césped O sea Es una completa locura Creo que lo que han hecho Obviamente con el tema De la pelota Y del balón Y demás Está súper súper OP Y ahora aquí nos vamos a ir Con las que hemos visto En el vídeo anterior Que han quedado mucho más pulidas Se ven mucho más limpias Y obviamente Esta se ve como muy recargada Y aquí pues la vemos Bastante más fluida También tenemos aquí audios Pero vamos a centrarnos en esto ¿Vale? En una comparativa De cómo se van a ver Las skins antes Bueno, cómo se ven las habilidades Antes y después ¿No? Esta es la antigua Y aquí vamos a tener ahora La nueva Fijaos cómo se ve ya aquí Un poquito mejor En este caso En Lee Sin Reworkeado Muy fluido Muy visual Fijaos Vamos a ver la ultimate Que sé que es lo que muchos Estaréis queriendo ver Así se vería pues La normal O la que tenemos ahora Y fijaos ahora Cómo se ve La del Lee Sin Reworked Es decir, se ve como Una completa locura Fijaos el patadón Cómo la enchufa Es decir, me parece Un locurón La verdad Creo que el efecto Que tiene Está súper chulo Y la animación Que el propio Lee Sin Hace Está muy god O sea que Está perfectamente Esta 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 Vamos Esta Esta ultimate ¿No? Aquí tendríamos Lo que vendría siendo la E Que bueno, ya sabemos cómo es Ya lo hemos visto anteriormente Y fijaos aquí Que se ve muchísimo mejor ¿De acuerdo? Lo que os he dicho Esta como ruptura del terreno Fijaos No pega aquí Boom Y cómo se rompe el terreno Incluso Que últimamente Rito Lo está metiendo mucho En todo este tema Este tipo de cosas ¿No? El tema de romper Lo que viene siendo el terreno De la grieta Y demás Y cómo serían pues Básicamente Los ataques básicos Del nuevo Aquí los tenemos Un poquito en resumen Pegando a campeones También cómo se ve Un poquito mejor la animación Con tema de De campeones También tenemos aquí Cómo se vería La E ¿No? Es que como digo Está muy chulo En diferentes zonas Que podemos ver Está muy got Y considero que Riot Ha hecho muy buen trabajo En este caso Con Olysin La W también La podemos ver aquí Cómo se vería el efecto Que se ve muy cargada Como hemos dicho antes Y aquí pues ya la podemos ver Mucho más fluido Mucho mejor Y demás Y creo que poco más Porque ya lo que teníamos Por aquí son VFX Perdón Lo del tema de los sonidos Y demás Como digo Creo que Riot Ha hecho muy 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 Pero que muy buen Trabajo en este caso Con el reward De Lee Sin Creo que Ahora mismo Todas sus skins Son muy comprables Sobre todo Si es un campeón Que realmente te apasiona Así que quiero que me digas Cuál es de ellas En la que más te ha gustado Qué te parece Este increíble reward Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós